Hoy toca un preguntas y respuestas Pues sí, como ya os anuncié hace unos días dejé en Instagram la típica cajita de las preguntas y respuestas aquí tengo todas las preguntas que me hicisteis hay algunas que no puedo responder porque son demasiado íntimas, pero bueno la mayoría las tengo aquí apuntadas, las tengo guardaditas para responderlas ahora Hay dos preguntas que se han repetido muchísimo y esas simplemente las voy a contestar en un vídeo concreto le voy a dedicar un vídeo solo para responder esas dos preguntas y ya está, para que lo sepáis un poco, vamos a empezar ¿Cambiarías la 502 por la 802? Pues sí, de hecho estoy deseando verla a ver cómo es el modelo que viene aquí a Europa y si me gusta claro, no veo por qué no la cambiaría, de hecho yo confío en que le hayan hecho cambios grandes que esté bastante chula espero que venga ya un poco más moderna con su pantalla TFT que le hayan hecho un restyling y que sea un modelo que de verdad nos sorprenda y rompa el mercado ¿Para una trail, casco específico trail o de carretera? Bueno, pues esto va a depender un poco del uso que tú le des a la moto también del tipo de casco que a ti más se guste a mí concretamente me gustan más los estilos trail pero tienes que entender que esos cascos con la visera que lleva y demás a la hora de que haga viento o de a velocidades altas puede que te moleste un poco si llevas una trail pero solamente la vas a usar por carretera seguramente el casco específico de carretera te resulte mucho más cómodo si por ejemplo vas a hacer mucho off-road o solamente vas a dedicar a esta moto a hacer off-road entonces yo cogería un trail e incluso me iría a uno de motocross los de motocross son sinceramente los más cómodos si le vas a dar un uso mixto pero bastante off-road pues entonces píllate un casco trail que te guste porque más o menos es digamos lo que está en el término medio pero como digo va a depender un poquito de ya tu gusto personal y lo que estés buscando ¿Por qué el cambio de custom a trail? bueno en realidad no fue un cambio de custom a trail yo empecé en custom pasé por touring y luego de touring ya sí empecé con la Benelli a picarme un poquito con las trails yo pensaba que era un segmento que no me iba a gustar no sé por qué yo siempre he sido de carretera y carretera muchos kilómetros viajes largos de hecho eso fue lo que dentro de la gama Harley fue lo que me hizo tirarme por las touring de Harley porque yo ya veía que con las Porter cuando hacía muchos kilómetros hacía un viaje de 500, 600 llegaba destrozado recuerdo que fui a Valencia ida y vuelta en el mismo día en una Uber Road y cuando llegué me dolía absolutamente todo toda la espalda las piernas me dolían los hombros y eso fue lo que me decantó por elegir ya unas que fueran más tipo touring que la postura fuera más cómoda porque es que te revienta luego con la onda de Uber la verdad es que súper cómoda súper contento en esa moto te puedes hartar de hacer kilómetros que no te cansa y ahora pues con la trail me estoy dando cuenta que digamos que es la moto más versátil porque tanto para hacer muchos kilómetros por carretera como por meterte por tierra y experimentar un poquito los límites de tu moto la verdad es que es un segmento que engloba todo lo que debería ser una moto otro tipo de motos que me llama mucho la atención son las Scrambler estoy deseando a ver si puedo pillar algunas y probarlas sobre todo en Offroad pero bueno eso ya vendrá con el tiempo ¿Cuándo te vas de aventura por pista? esta pregunta me la ha hecho un maquinista que tiene un canal de YouTube no sé si algunos de vosotros lo seguiréis pero está muy bien ahora lo tiene un poco parado porque está trabajando pero podéis echarle un ojo tengo algo hablado con un amigo mío que tiene un Himalayan que también tiene un canal de YouTube que se llama The Road Out y estamos esperando a ver cuándo podemos quedar para pegarnos algún caminito por ahí y ya de paso pues probar el Himalayan que también le tengo muchas ganas Terrecasturia me pregunta ¿En qué situaciones se deben usar el freno trasero delantero o ambos a la vez? bueno yo no soy ningún experto la verdad imagino que esto habrá gente incluso que esté viendo este vídeo que sepa muchísimo más que yo yo cuando uso los dos a la vez es cuando la moto tiene una postura que está perfecta que sé que no me va a ser nada raro y necesito una frenada digamos de emergencia normalmente si es antes de entrar a una curva solo frena con el trasero muchas veces lo que hago es que reduzco y el delantero sobre todo lo uso cuando necesito frenar algo rápido que algo esté cerca un obstáculo o algo no lo he visto y pico el freno delantero y con ese freno pero es verdad que eso a lo mejor es una manía mía que dista completamente de la técnica oficial yo me saqué el carnet hace más de 10 años y yo he aprendido a montar en moto solo o sea yo freno digamos un poco por inercia o por costumbre no pienso voy a frenar con el trasero voy a frenar con el trasero simplemente ya es manía y precisamente por eso porque son manía a lo mejor está súper mal hecho no tengo ni idea la verdad si alguno de los que estáis viendo este vídeo tenéis una pregunta exacta teórica pues por favor déjalo en los comentarios y así todos podemos aprender ¿te gusta más on o off road? pues depende del día hay días que solamente quiero carretera hay días que solamente quiero tierra hay días que empiezo por carretera y veo un camino me vuelvo loco y me tiro por ahí después descubro que es imposible y me doy la vuelta va un poquito en función de lo que me va pidiendo el cuerpo muchas veces he salido de ruta y he acabado metiéndome solo por tierra otras veces he pensado que iba ya un camino de tierra y resulta que estaba cortado porque había una obra y he hecho solo carretera pero gusto pues ya digo depende un poquito también del día de lo que me pida el cuerpo en ese momento y si me tuviera que quedar con uno de los dos la verdad es que diría más carretera simplemente pues por los viajes porque al final todo está conectado por carretera porque a mí no es más complicado encontrar un enlace entre una ciudad y otra ciudad pero bueno la verdad es que las dos cosas me gustan bastante ¿te gustó el recibimiento de los subs? pues la verdad que sí de hecho me sorprendió porque yo pensaba digo me voy a pegar un año y no voy a llegar ni a los mil y llevo seis meses y ya somos más de dos mil o sea que estoy súper contento he conocido un montón de gente impresionante que están ahí en el grupo de telegram todos los días hablando y bueno me ha motivado también a seguir con el canal a inventar cosas a contactar con gente así que sí la verdad es que muy contento muy agradecido a todos los que estáis aquí y si tú todavía no estás pues aprovecho para invitarte a que te suscribas que este canal va a crecer mucho soy el tío más pesado del planeta me voy a jartar de hacer vídeos así que invitado estás ¿cuánto te has gastado de máximo en una prenda? el máximo dinero que me he gastado en una prenda fue en una chaqueta de cuero una Harley Davidson que me costó 600 y pico de euros cerca de los 700 y me la compré justo antes de irme a Francia porque he ido a Francia con la moto y las chaquetas que tenía eran malillas entonces tenía ganas de tener una de cuero una buena y me compré esta recuerdo que el modelo era de la gama Screaming Eagle si encuentro alguna foto yo la pondré por aquí y como me pilló un poco de novato todavía resulta que la chaqueta era picadita el cuero que tenía tenía el picadito y tenía que ponerme algo dentro de invierno porque pasaba un montón de frío así que sí eso ha sido lo máximo que me he gastado cerca de unos 700 euros ¿cuántos cascos tienes? bueno pues si no has visto mi vida anterior te invito a que lo veas y así ves los cascos que tengo te la volverías a comprar imagino que se refiere a la TRK si me la volvería a comprar sin ningún problema estoy muy contento con ella no veo por qué no me la compraría lo que sí que es verdad que ahora me compraré el modelo el modelo nuevo en azul en vez de en blanca en azul ¿cómo empezaste en YouTube? pues muy sencillo compré cámara grabé un vídeo lo edité y lo subí sin más era una cosa que ya llevaba unos meses pensando la verdad es que tenía muchas ganas de empezar justo antes del confinamiento fue cuando compré todo el material que me hacía falta y recuerdo que un día que salía a grabar algunas tomas para el vídeo de presentación justo cuando llegué a casa ya nos informaron que nos confinaban así que bueno pues se quedó todo eso parado hasta que algún día pues se pudiera retomar en el momento que nos dieron digamos ya un poco más de libertad empecé a grabar cosas que me hacían falta tardé un montón porque estaba súper inseguro no sabía si subí esto si subí lo otro hablaba a cámara y me daba muchísima vergüenza parecía que era como que todo el mundo me estaba mirando si alguien pasaba por la calle y me veía me callaba porque no quería que nadie me viera hablando solo encima de la moto porque iban a decir tío loco ¿qué está haciendo? pero bueno es verdad que conforme va subiendo vídeos ya la vergüenzilla esa que tenía al principio ya se me ha ido ya me da igual y bueno hasta aquí que ahora ya pues mira me monto aquí las cámaras foco en casa y me quedo aquí hablando solo y tal cual cuando empieza es lo más difícil porque yo me acuerdo que siempre pensaba ostras y si me quedo sin ideas para vídeos y si subo los vídeos y no los edito bien y si no le gusta a la gente y si nadie lo ve te crean muchísimas dudas al principio pero luego conforme vas avanzando te vas dando cuenta que las ideas llegan solas a lo mejor haces un vídeo y conforme lo estás haciendo tienes una idea para hacer otro luego también pues la oportunidad de probar algunas motos que era que no son vídeos que son fáciles porque simplemente proba una moto la graba y da tu opinión luego los vídeos de ruta que ya era una cosa que hacía sin grabarla simplemente que ahora lo grabo y como digo una vez que ya empiezas a moverte es muy difícil quedarte sin ideas sé que muchos de vosotros estáis pensando en haceros un canal sé también que ya lo tenéis y me consta porque precisamente una de las preguntas que más me habéis repetido que os dedicaré un vídeo completo solo para esa pregunta va relacionada con hacerse un canal de hecho ahora que lo pienso las dos preguntas van un poco relacionadas con empezar un canal así que no os preocupéis que prontito grabaré ese vídeo para todos los que tenéis dudas ¿para cuándo una ruta con tu mujer? vale eso puede que esté complicado a ella no le gusta montar en moto no se siente segura le da miedo no le gusta pasa frío no le gusta pasa calor no le gusta el viento así que eso es una de las cosas que veo que esté más complicado de todos modos vamos a asegurarnos y le vamos a llamar por teléfono a ver qué dice hola ¿qué pasa? oye mira que me preguntan que que cuando vas a hacer una ruta conmigo que cuando vas a salir una ruta conmigo y que la grabe y demás ay eso no está un poco complicado ya es lo que es lo que he dicho es lo que he dicho yo me lo he imaginado pero bueno yo lo intento yo te voy a proponer bueno a ti y a la gente que te ve cuando llegues a los 5.000 suscriptores vale yo me comprometo y me va a gozar pero me comprometo y hago una ruta pequeñita vale 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 muy bien pues yo se lo digo de tu parte venga adiós anda adiós bueno pues ya lo sabéis cuando lleguemos a los 5.000 suscriptores la cojo la moto la moto y nos vamos aunque os he dicho un sitio cerquita no sé yo bueno ya la engañaremos de no ser la TRK que moco de no ser la TRK que moto buscaría vale si no fuera la TRK seguramente sería la TN de 700 de hecho creo que ya de esto lo he hablado por aquí eso ahora mismo sería la TN o la F850 GS la BMW me gusta también pero los que ya más me conocéis sabéis que me gustan las motos que tienen un poquito más de cuerpo que son un poquito más grandes y la TN yo la veo me encanta me gusta muchísimo la estética pero no sé por qué me da aunque no la he probado la quiero probar pero tengo la sensación de que me va a quedar pequeña y con la F800 GS también tengo dudas porque como nunca me he subido pero estéticamente son dos motos que me gustan muchísimo obviamente si tuviese presupuesto ilimitado me compraría la Africa Twin esa a mí me tiene loco ¿crees que 48 caballos son suficientes para ir a cualquier parte del mundo? sí sin duda de hecho hay gente que ha recorrido el mundo con motos con menos caballos si quieres ir todo el viaje por autovía y por autopista pues a lo mejor la moto pues claro va a ir más alta de vuelta pero si vas por secundaria que al fin y al cabo es lo suyo no vas a tener ningún tipo de problema vamos de hecho yo no soy de ir rápido ni siquiera por autovía a mí me aburren las autovías intento siempre ir por secundaria a no ser que sea un viaje concreto obviamente si por ejemplo como he dicho antes voy a Valencia pues voy por la autovía y una vez que llegue ya a Valencia pues ya cojo carreteras que me gusten o por ejemplo cuando fui a Francia desde Sevilla hasta el País Vasco fui por autovía y una vez que entré allí ya busqué la forma de coger solo carreteras secundarias porque además cuando fui yo no tenía GPS el móvil no tenía GPS era un Nokia de estos que sabrían así y lo que hice fue en Google Maps en mi casa empecé a ver los desvíos de las carreteras lo apunté todo en un papelito y lo pegué en el depósito así que ni siquiera sabía muy bien a dónde iba pero sí con 48 caballos puedes ir a donde quieras botas de off o touring yo prefiero las de off me gustan estéticamente me gustan más las de touring no me hacen mucha gracia de hecho hay botas que son como medio mixtas pero yo prefiero las botas de off yo por ejemplo para hacer off me pongo las las botas de caña alta son una forma y ahora para carretera me quiero comprar unas Alpinestars Belize en marrón que me encantan ¿crees que la nueva generación de 800 de Benelli tendrá el mismo éxito que sus antecesoras 502? pues yo quiero pensar que sí porque sé que hay mucha gente que le gustaba mucho la Benelli pero las han vendido porque se les han quedado cortas así que yo creo que sacando la gama 800 amplían el mercado a un tipo de público que busca una moto más potente si siguen este estilo de ajustar el precio a que sea muy asequible y que el modelo de verdad sea bonito y cuadra en el mercado yo creo que puede ser el segundo éxito de Benelli con respecto al mercado trail porque es innegable que la 502 ha caído como una bomba nadie se esperaba ese éxito así que si lo están haciendo bien con la 800 seguramente pueda llegarse otro bombazo ¿te volverías a comprar otra Benelli y cuál crees que es mejor moto para el A2? Uff lo de la mejor moto para el A2 es muy complicado porque es que hay un montón incluso motos que las pueden limitar o sea que esa pregunta yo no te la puedo responder porque es una cosa que tienes que buscar tú tienes que buscar tu estilo de moto si te cuadra en precios si no te cuadra en precios si es lo que busca el uso que le vayas a dar así que yo te recomiendo que miren las motos que te gustan y una vez que tengas una lista de las motos que has elegido vas descartando las que no podrías limitar o las que no valen para el A2 y de esas haces una criba las pruebas o lo que sea pero decirte yo cuál es la mejor moto para el A2 es que yo creo que depende de ti o sea la pregunta sería cuál es tu mejor moto para el A2 porque cada uno tenemos unos gustos y unas necesidades así que busca y lo de que si me volvería a comprar otra Benelli pues sí no tendría problema de hecho la Leoncino Trail es una moto que me gusta mucho que la quiero probar creo que tiene que ser en off tiene que ser bastante bastante divertida y no me importaría si no existiera la TRK no me importaría tener la Leoncino Trail ¿has pensado pedir vacaciones en el Curro y hacer un viaje por España? pues si yo contase la de viajes que había pero que bueno que este año pues no se han podido hacer pero había muchos planes y no solamente por España lo que pasa es que bueno las circunstancias son las que son este año pues nos hemos quedado prácticamente sin poder movernos y cuando hemos podido movernos pues estaba trabajando pero sí hay viajes pensados por España viajes por extranjeros así que no os preocupéis que llegarán ¿cuándo vas a preparar un viaje en moto interesante? bueno pues más o menos la misma respuesta que la pregunta de antes en cuanto se pueda habrá viajes habrá de todo yo estoy deseando soy el primero que está deseando no solamente por grabarlo sino porque este año me he quedado sin prácticamente vacaciones a ver cómo avanza todo esto durante el próximo año y en el momento que se pueda soy el primero en hacer equipaje y largarme ¿qué hacer si tu llanta se pincha en una ruta o roa? pues si son túbeles le puedes poner el gusanito que es súper fácil y en el caso de que tenga cámara lo mejor es que lleve la espuma que la rellena y en el momento que tengas la oportunidad le cambias la cámara hay mucho miedo generalizado a la hora de pinchar un neumático obviamente nos corta un poco el rollo pero pero nada si tienes la oportunidad de repararlo con el kit repara pinchazo o ya sea con la espuma lo reparas y puedes seguir sin problema si tuvieras pasta como para comprar cualquier moto la TRK sería una opción no no sería una opción porque si tuviera pasta para comprar cualquier tipo de moto volvería a comprarme la Street Glide de Harley Davidson o la Road Glide son dos modelos touring de Harley Davidson yo tuve la suerte de tener una durante dos años en esa época yo era un loco solamente hacía gastar mi dinero en moto y no miraba por otra cosa no es que me arrepiente de haberla vendido porque gracias a esa venta pues compré más motos y demás pero sí que es verdad que se me ha quedado ahí un poco clavada esa moto y no tendría ninguna duda en volver a comprármela es más si tuviera tanto dinero como para comprarme cualquier moto me compraría la Street Glide y la Africa Twin ¿merece la pena el cubre cárter original de la TRK por 110€ o es suficiente el de 29€ de Aliexpress? pues no sé cómo será el de Aliexpress yo tengo el original de TRK no el que viene con la moto sino el que venden aparte y al principio aunque me dio algún problema con las cogidas que tiene ahora lo han arreglado le han añadido un soporte nuevo y eso incluso refuerza más el cubre cárter así que yo con ese estoy muy contento no conozco el de Aliexpress no sé cómo funciona no sé ni siquiera cómo es pero también va a depender un poquito si vas a ser off-road un poquito más agresivo te van a saltar piedras yo buscaría un cubre cárter de más calidad pero si solamente vas a ser por carretera aunque te puede saltar algo es menos común así que bueno con ese que me comentas de Aliexpress a lo mejor te puede ir bastante bien ¿Eres partidario de cambiar el escape de la TRK? ¿Estética? ¿Menos peso? ¿Sonido? Pues sí claro si tú quieres cambiarle el escape es tu moto cambiarle el tubo de escape y cambiarle lo que quieras a mí por ejemplo me gusta mucho cómo suena el Arrow que hay para la TRK solo que como sé que esta moto está siendo una moto de transición sé que en el futuro la voy a cambiar sé que ya sea por la 800 o por otra marca la verdad es que no es una cosa que me siente a pensarlo no sé cuándo la cambiaré pero sí sé que la voy a cambiar tampoco le voy a invertir mucho dinero encima porque yo ya he pasado por la experiencia de invertirle mucho dinero a una moto y que luego eso no te lo valora el comprador y si te lo valora tardas un montón en venderla a mí me da mucho coraje tardar mucho en vender las cosas me da muchísima pereza de hecho soy el típico que vende más barato simplemente por quitárselo del medio rápido así que como con el escape que traes de serie no tengo ningún problema de momento pues yo no se lo voy a cambiar si en un futuro compro otra moto y que me cuadra cambiar el tubo de escape porque pueda aligerarle el peso o porque pueda cambiar el sonido y sea más bonito pues sí se lo cambiaré porque de hecho a todas las Arley le he cambiado los tubos de escape y me han costado bastante caro pero bueno como digo en esa época yo estaba loco tengo de hecho tengo faros tengo extensiones de alforja que están en el paquete todavía y te estoy hablando de cosas de hace 8, 9, 10 años que están sin abrir o sea que ese para que tú veas que lo loco que yo de verdad he llegado a hacer con esto de las motos ¿cuándo por Argentina? pues precisamente antes de empezar con el canal de YouTube ya en Instagram conocí a un chaval de Argentina un saludo desde aquí pico y hemos hablado vamos hablamos prácticamente todos los días y se ha buscado la vida de tal forma de que yo tengo moto en Argentina así que en cuanto se pueda iré para allá y nos vamos a marcar un viajecito guapo los dos que ya lo tenemos más que hablado ¿cuándo crees que se te quedará corta esta moto? pues la verdad es que creo que nunca porque yo el uso que le doy la moto va estupendamente ya no es cuestión de que se te quede corta o no se te quede sino que tú seas feliz con la forma en la que tú conduces y es que yo creo que eso cualquier persona que de verdad le gusten las motos disfruta desde con una Africa Twin hasta con un Vespino así que si alguno de ustedes está pensando en comprarse la TRK y no se la compra porque cree que se le va a quedar corta o algo así que no tenga ningún tipo de problema porque no es una moto que se quede corta te va a llevar a cualquier sitio del mundo así que básicamente es eso busca tú la moto que te gusta a ti que tenga las características que a ti te gusten y así no se te quedará corta nunca en la vida pues bueno chavales hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas la verdad muchas gracias a todos por las preguntas si tú tienes alguna pregunta déjamela en los comentarios que yo te respondo como siempre muchas gracias a todos los que estáis viendo mis vídeos a los que os suscribís al canal de verdad un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo ya rodando en moto